Buenos días, Mauricio y Laura y la familia entera. Hoy es martes y tengo un proyecto muy especial para ustedes. He estado inventando un librito sobre la vida de Mauricio y yo quiero leer este libro a ustedes y luego voy a dibujar en colores una copia segunda y voy a traer este libro a su casa y voy a traer libros vacías para ustedes para llenar con colores. Este proyecto ha estado muy especial porque he estado pensando en las cosas que son especiales de Mauricio. Entonces voy a leer este libro a ustedes. El libro se llama El Chiquito Librito de Mauricio The Little Book of Mauricio y voy a leerlo en inglés y también en español. El Chiquito Librito de Mauricio The Little Book of Mauricio Conozco a un niño chiquito llamado Mauricio. I know a little boy named Mauricio. Él vive con sus dos hermanos mayores y su mamá y papá. He lives with his two older brothers and his mom and dad. Le encanta ver lo que hacen sus hermanos. He loves to watch what his brothers do. Y aquí, Axel y Irwin están leyendo un libro a Mauricio. Creo que están en la sala. I think they're in the living room. Su dulce sonrisa ilumina la habitación. His sweet little smile lights up the room. Le encanta usar sus manos para agarrar, recoger objetos y explorarlos. He loves to use his hands to grasp, pick up objects, and explore them. He observado que está aprendiendo a gatear a cuatros patas. I have observed that he's learning to crawl on all fours. He visto eso en un video que ustedes me mandaron reciente. A su maestra le encanta ver a su madre estar atenta a las necesidades de él y de sus hermanos cuando la visita cada semana. Normalmente yo vengo a sus casas en miércoles, aquí donde está el corazón. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Nuestra día de visita, our visit day. His teacher loves to watch his mom be attentive to his brother's needs every week. To his and his brother's needs every week. El chiquito librito de Mauricio, the little book of Mauricio. Ahora yo voy a llenar este libro con colores y leerlo otra vez a ustedes. Y en las semanas siguientes voy a traer copias de este libro vacía, así, para ustedes. Y cada uno puede llenarlo con colores. Y quizás ustedes pueden grabar sus mismas leyendo el libro y mandarlo a mí. Yo creo que Axel y Irwin pueden hacer eso y mandar el video a mí para ver si... Ustedes pueden hacer este proyecto juntos en casa. Estoy pensando mucho en ustedes y yo he visto que están aprendiendo mucho en casa. Con todos los hermanos juntos. Entonces, abrazos fuertes y le mando otro video pronto. Adiós a ustedes. Bye, bye.